Hola amigos, Jan Hurtado vuelve a marcar, lo hizo por segundo partido consecutivo. Ahora en el triunfo fue el Atlético Goianiense por un 2 a 1 sobre Juventud, por el Brasileirado. Su equipo, el Atlético Goianiense sigue en descenso, en el último lugar, con 18 puntos. Hurtado que fue titular salió de cambio por molestias al 75, sobre sus molestias, dijo esto en entrevista. Por todo que llega a 5 goles, en el Brasileirado, en su carrera, el delantero, que entra en la órbita, Fino Tinto dijo así que la meta de la selección es llegar al Mundial. Nosotros queremos, como selección, llegar al Mundial, ser nuestro principal objetivo y poder dar muchas alegrías a nuestro país. En la Liga Española, John Garamburu ingresó de cambio al 83 con la Real Sociedad, que consiguió los primeros 3 puntos en la Liga. Ganaron por un 1-0 al Español. El defensor, que al final del partido, tuvo este lindo gesto, le regaló su camiseta a un aficionado venezolano, que estaba en las gradas. En la Liga Portuguesa, Telasco Segovia fue titular, y salió de cambio al 66 con Cazapia, que perdió por un 2-0. El equipo de Telasco arrancó mal el torneo, perdió los primeros 3 partidos. En la MLS, Joseph Martínez, en su regreso, luego de la discusión con su entrenador, que lo apartó del equipo, jugó todo el partido con el Montreal, que fue goleado por un 5-0 ante New England. Kevin Kelsi jugó el primer tiempo con Cincinnati, que perdió por un 2-0 ante Inter Miami. Mientras que Daniel Pereira disputó 82 minutos con Austin, que ganó por un 2-0 a Nashville. En la Liga MX, Samuel Sosa ingresó desde el banco en la segunda parte y marcó este gol, pero fue anulado por tocar la pelota con la mano previamente. Su equipo, el Querétaro, perdió por un 2-0 ante Cruz Azul. John Murillo marcó su primer gol en el torneo de apertura con el Atlas, que derrotó por un 2-1 al Pumas. El extremo que fue titular jugó hasta el minuto 77. John Drecadis disputó todo el encuentro con León, que empató a 1 contra Santos Laguna. En la Liga Ecuatoriana, Alexandre González ingresó al 61 con Emelec, que venció como visitante por un 0-1 a Delfín. En la Liga Argentina, Erick Ramírez entró de cambio al minuto 80 con Tigre, que goleó por un 5-1 a Unión Santa Fe. En la Serie B de Brasil, Romulo Otero fue titular en el empate sin goles del Santos ante Amazonas. Tomás Rincón, por cuarto partido consecutivo, se quedó en la banca. Se acerca la fecha FIFA, en donde el avino tinto se enfrenta por las eliminatorias a Bolivia de visita y a Uruguay de local. Rafael Romulo, portero de la selección, dijo así, que quiere estar con la selección, que espera la convocatoria, que todavía no se ha anunciado. No, bueno, ahora dentro de poco va a salir la convocatoria, uno siempre tiene la ilusión de estar, de estar presente, para eso trabajo cada día, no solo cuando estoy ahí, sino también en el club. Bueno, esperemos poder estar y poder hacerlo bien cuando llegue el momento. Daniel Aguilar es oficialmente el nuevo jugador del Caracas. El mediocampista mexicano firma contrato por un año. Llega procedente del pueblo de la Liga MX, donde coincidió con Fernando Aristegueta, actual entrenador del Caracas. Influyó que Fernando estuviera acá, para tomar la decisión y venir a lograr objetivos importantes. Él me habla maravillas del equipo, de la hermosa afición que tienen y lo grande que es este club en Venezuela, dijo el jugador en entrevista. Aguilar es el tercer mexicano que llega a Caracas en la historia. Más tarde, el Caracas anunció la contratación del lateral izquierdo argentino, Marco Campañaro. El defensor de 21 años llega desde el Cobreloa, de la primera división chilena. Campañaro que debutó como profesional en el New World's, de la primera división argentina. Fue desmentido el rumor de una posible llegada de Junior Moreno al deportivo Táchira. Mario Sáenz informó que el mediocampista espera concretar una oferta del exterior. Está libre tras salir del Al-Hazem, de la primera división de Arabia Saudita. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano. ¡Gracias!